Hola. ¿Una brecha de seguridad? Ah, solo es un hipopótamo salvaje, dos basureros y un payaso. No hay nada fuera del ordinario. Esperen un minuto. Los hipopótamos no son nativos de esa parte de Estados Unidos. Ya los descubrió, más o menos. ¿Activar robots? Es hora del paso de baile favorito de todos. ¡El robot!